No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los tuernos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Eso no pasó Eso no pasó Que no Que no Que no Que no Revolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Como un tatuaje vivo No me acuerdo, no me acuerdo Muchas gracias Cristian Malofuente Maravilloso Maravilloso Y en el radio cochinero Me late del cantón que se ya lo torcieron Y pisale al rafón que te viene siguiendo Y en el radio cochinero Y en el radio cochinero Y en el radio cochinero No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Pero Until the gates are open I just want to feel this moment Oh-oh, I just want to feel this moment Oh-oh , I just want to feel this moment ¡Hola! Hola Soy Machicera ¡Qué bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Qué le da alguien! ¡Qué le da! ¡Vámonos, ahora sí! Yeah, 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 yeah! ¡Oh, oh, oh! Sé que a mi puerta ha llamado El amor es que lo nuestro no tiene solución Sí, ya lo veía venir Sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Dale Sí, no me acordé de ti Ícono, ícono Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir ¡Leyendo! ¡Un aplauso! Ahora sí ¡Leyendo! 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 ¡Se la llevó el tiburón, el tiburón! ¡Leyendo! 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 ¡Bailando con las sardinitas del mar, baby! ¡Bien! ¡Ándale! ¡Eh! ¡Eso! Soy tu avispas Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre que me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harta de rodar Como una noria ¡Vivir así es morir de amor! ¡Wow! ¡Por amor tengo el arme herida! ¡Por amor! ¡No quiero más vida que sufrida! ¡Melancolía! ¡Vivir así es morir de amor! ¡Soy bendiga de sus besos! ¡Soy su amiga! ¡Pero yo quiero ser más que eso! ¡Melancolía! ¡Anacolía! ¡Bravo! que baila hasta abajo la bebé, bebe en un par de botellas, y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música, pa' que baila hasta abajo la bebé. Bebimos un par de botellas, y aún así recuerda que lo hicimos ayer, quiere que le ponga música, pa' que baila hasta abajo la bebé, bebe en un par de botellas, Botellas, diarnas y recuerda que me hicimos ayer. Que no me mató, me hace que me quiera más. Y es nuevo, la forma de tu cuerpo. Es nuevo, el sentimiento de Dios. Y es nuevo, es una cruz de amor. Es cool, es lo que tengo que tener. No hay reglas, en unbracable cielo. Y es nuevo, es una cruz de amor. We see you, 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 we see you. ¡Volemos juntos a los ochentas! ¡Guau! La que menos imaginamos. Haces muy mal en elevar mi tensión. En aplastar mi ambición. ¡Eso! Ya sigue así y ya verás. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Y no lo haré, no lo haré. ¡Cállate, María César! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Fue más o menos así! ¡Ándale! ¡Vino blanco noche y estas canciones! Y se veía de mí. Dulce en lustera, la maldita primavera. Te queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te asigo. Siento el vacío de mí. Me desespera, como si el amor doliera. Aunque lo quiera, sin quererlo pienso en ti. ¡Venga! ¡Sí! Para enamorarme pasa una hora. Pasa ligera, la maldita primavera. Pasa ligera, me hace daño solo a mí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! DJ, like this. He's like, yeah, 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 yeah. Platinos. Oh, yeah. El de mí te está sintiendo, sintiéndose y lloviéndote. Mi mente desvistiéndote y viendo que le estás rompiendo, pues. Te voy a llevar de viaje, pasaje, pues paña, pa' Londres. ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa, deporte, dale, sonríe, dale, confíe. El cora frío, los rubíes, los guineales. ¡Enseñame los dientes, 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 dientes! ¡Güey, te encanta la canción! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Eso es un tipazo! ¡Es padre, es padre! ¿Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí? Si es verdad que no te gustó, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber ¡Vámonos! Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras ¡Eso! RAL, el paso del jaguar Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición En una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te sigo usando así Robándote mi inspiración Mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti Y me habla de ti ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos para la buena actitud! ¡Bravo, bravo! He cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me pasé tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado ¡Oh! ¡Enorme! ¡Aplausos! ¡Titanic! Esta es la historia de mi vida ¡Dedicada a mi exjefe! Siete y treinta sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve El mismo café y la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de tierra Otro día en la oficina Tengo un jefe de piedra Que no me trata bien Yo llego caminando Y él en Mercedes Benz Me tiene una de recluta El murijo disfruta ¡Sí! Estás soñando con irte del barrio Tengo todo para ser millonario Bustos caros, la mentalidad ¡Dicen! Solo me falta el salario Y cuando gane la máscara Me llevo ese salario ¡Sí! ¡Eso lo llevas!